Bueno, nos vamos de Kioto a Hiroshima, también nos vamos a ir en un tren bala, en los Shinkansen. El viaje va a tardar alrededor de una hora 40, nos costó unos 11.400 yen. Hoy nos preguntaban algunos qué tal si sacas el Japan Rail Pass. Tal vez sea bueno, sí, pero como nosotros hicimos solo dos tramos en tren, no nos convenía. Pero si vas a hacer más tramos, si vas a estar más tiempo, vas a recorrer la isla, seguro, seguro que sí. Así que vamos a esperar, en Kioto sigue lloviendo, acá no se nota, pero no paró nunca. Día 11, hace 11 días que llegamos a Japón y no paró nunca de llover y en Kioto, por supuesto, no paró nunca y sigue lloviendo. Estamos como maná, sigue lloviendo, sigue lloviendo. Se abre la puerta en Hiroshima. ¡Hay sol en Hiroshima! Y hay sol, hay sol, hay sol, así que vamos rápido a ver cómo seguimos con sol. A empezar a disfrutar Japón con sol. Una de las acciones más devastadoras de la humanidad ocurrió en esta ciudad el 6 de agosto de 1945 a las 8 y cuarto de la mañana. Un bombardero de Estados Unidos dejó caer aquí la primer bomba atómica en el suelo del territorio mundial, desbastando absolutamente todo, todo, todo. Hoy te vamos a mostrar cómo es la actual, cómo vive esta actual ciudad, cómo está, cómo florece, cómo trabaja, cómo busca recordar memoria de aquel suceso que esperemos no pase más en el mundo. Llegamos a Hiroshima. Llegamos a Hiroshima. la verdad que la experiencia de hiroshima es una experiencia totalmente diferentes inusuales generalmente a veces visitamos lugares donde lo que vas a ver es palacio maravilloso grandes espacios naturales pero acá es mucho más fuerte porque por lo que representa de hecho atrás mío está genba q genba q es el edificio que sobre asientos de cerca 100 estando a 160 metros del epicentro de la caída de la bomba atómica sobrevivió y hoy lo mantienen como un espacio de memoria y es muy muy fuerte de hecho en 1996 fue nombrado patrimonio mundial de la humanidad entonces lo que representa este edificio va mucho más allá de las ruinas en sí del edificio no vos las podés ver vas a andar caminar y es uno de los puntos más importantes de tu visita en hiroshima sobre todo por cómo el domo van a verlo el domo se mantiene aún aún en día y aquí la gente de hiroshima lo preserva por esa cuestión por la cuestión de instalar memoria y nunca olvidarnos de lo que el ser humano fue capaz de hacer desde esto de tirar una bomba atómica en un lugar este edificio es un edificio originalmente de 1915 y se usó durante todo el tiempo hasta la caída de la bomba atómica como un área netamente comercial un intercambio de comercio de venta de productos de exposiciones todo y hoy como te contaba es un espacio de memoria la llama de la paz fue encendida en 1964 y no ha dejado de quemar hasta el día de hoy por qué razón porque solamente esta llama de la paz será apagada cuando en el mundo no exista más ni una amenaza de bombas atómica ojalá algún día podamos todos verlas verla estas llamas apagar en línea en todo el parque de la paz entre el domo de la bomba atómica en las llamas de la paz y el museo se encuentra el cenotafio el cenotafio es un memorial por los más de 200 mil víctimas que murieron a causa de la caída de la bomba atómica aquí en su interior tiene una una piedra con un mensaje que ese mensaje en japonés dice descansar en paz el horror no se repetirá así que es uno de los lugares de mayor res y vas a ver que mucha gente muchos locales pasan y dejan sus respetos y su plegaria por todas las víctimas en uno de los extremos del parque de la paz te vas a encontrar con el museo en el museo te cuesta unos 200 yen por persona en el museo te vas a encontrar con una explicación previa de lo que era antes hiroshima antes de la bomba durante cómo es una bomba atómica los resultados la bomba atómica qué pasó con la gente todo lo que ocasionó esta bomba atómica pos de ser tirada después te cuenta en una parte todo el avance mundial de los diferentes países que cuentan con bomba atómica el museo es pequeño está muy bien explicado está en japonés y está en inglés pero si no sabes inglés no te preocupes porque en cada una de las explicaciones hay vídeos informativos que son espectaculares quedate a mirarlo y vas a entender absolutamente todo y después te vas a encontrar en la planta baja del museo con elementos que han quedado de la época del momento que han tirado la bomba atómica como relojes como ropa de la misma gente fotografías la verdad es excelente esta muestra de este museo con decirle que dentro de esos objetos que te estoy diciendo hay un reloj que está parado justamente a las 8 y cuarto que fue el momento de la caída de el bombardeo y algo aparte totalmente lo que estoy contando este museo es accesible súper accesible las explicaciones están en braille están para personas sordomudas tenés acceso para las personas con discapacidad tenés marcada las escaleras que te avisa cuando viene vas a descender la verdad que es espectacular no sólo este museo sino todo japón la accesibilidad que está incluida bueno te das cuenta está incluida durante cada una de las cosas y los lugares que visites el monumento que está atrás mío es uno de los monumentos más representativos y con mayor contenido no emocional de aquí de hiroshima es el monumento a la paz de los niños pero que como se origina en un principio después de la después del bombardeo una línea de 12 años que sobrevivió al bombardeo de nombre sadako esta niña como con el efecto de la radiación todo contrajo cáncer contrajo leucemia ella cuenta la leyenda que si vos realizas mil figuras de grullas de origami podés pedir un deseo y su deseo era curarse lamentablemente no llegó a hacer las mil figuras y tampoco llegó a curarse que falleció a posteriori de ese suceso fueron todos sus compañeros de clase de diferentes colegios de hiroshima que vinieron y siguieron haciendo las grullas hasta llegar a mil y hoy esa tradición esa tradición sigue estando permanente en todos los colegios de hiroshima como así mismo también en todos niños y personas aquellos que visitan este monumento no de dejar la grulla en papel el monumento en sí representa en su parte superior latina sadako en forma de grulla una campana una campana del interior que invita a todas las personas a que vengan y la toquen para pedir por la paz mundial de los niños así que es mucho mucho contenido emocional en 1935 se construyó en la ciudad el puente hoy este puente con una forma muy particular en te este puente era el ojo donde para los americanos debería de haber caído la bomba atómica porque era claramente visible desde el avión de donde tiraron la bomba la bomba no cayó puntualmente en este lugar pero este puente si fue muy muy dañado muchos años después fue reconstruido vos podés caminarlo y recorrerlo hoy es el punto final o de inicio depende donde vengas de todo el parque de la paz en el mismo parque de manera subterránea se encuentra la sala nacional de las víctimas de las víctimas de la bomba en esta sala lo que vas a encontrar es un registro de todas las personas que fueron víctimas de una manera directa o indirecta del atentado de la bomba atómica ahora bien vas a encontrarte con gente y un registro de los que murieron el mismo día y después de aquellos que han estado involucrados que han estado acá en la zona aquel día de la caída de la bomba y han muerto tiempo después muchos también son del 2000 2011 los 70 bueno en ese registro también vas a ver la historia de estas personas y que estaban haciendo el día que cayó la bomba por otro lado hay una parte que muestra todo un documental que cuenta de unas memorias que le hicieron escribir a la gente allá en 1950 cuando se reconstruye todo acerca de su experiencia lo que vivieron en los momentos de la caída de la bomba pero no fue publicado en 1950 fue mucho tiempo porque en el 50 empezó la guerra de corea entonces a posteriori después esos registros están todos aquí para que puedas venir y leerlos este es el epicentro la zona 0 donde explotó a 600 metros y miramos por el cielo la bomba atómica se encuentra más o menos a 160 metros de lo que fue la cúpula de la bomba atómica actualmente hay una clínica de salud hay un tótem donde se puede ver lo que fue el epicentro aquí aquí en el punto 0 donde estalló la bomba aquí hacía entre 3.000 y 4.000 grados imagínense lo que fue desenterarse todo absolutamente todos en cuestiones de segundos en hiroshima como en muchos lados de japón está totalmente prohibido un mar en la vía pulio como así mismo arrojar basura en más en muchos lados no hay cestos vos te tenés que llevar la basura y para fumar hay como unos en booking point que los vas a ver a todos ahí adentro pero nadie fuma en la vía pública y mirá las símbolos que ya te advierten que no podés hacer